¡Y bueno, chicos! ¡Están preparados para convertirnos en mutantes y escondernos! ¡Pero que se ha tocado! ¡Cábel, ¿a quién le toca? ¡Y bueno, what the fuck! ¿Qué pasó? ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Ey! ¡Carajo, ¿por qué siempre yo? ¡Por qué! ¡Tocó a Dani! Así que, Dani, transformate en mutante mutantoso y nosotros nos escondemos. ¡Está bien amigo! ¡Esto! ¡Adiósito, Dani! ¡Vale, yo ya estoy listo! ¡Yo estoy listo, Dani! Bueno, más o menos. ¡Más vale que se esconde! ¡Mira, hermanos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya está listo, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy listo! ¡Ah, ya, voy! ¡Estoy listísimo! Ok, a mí te cuentes también, dígame si me ven aquí frío, caliente... Y si me ven por ahí cerquitas. ¡Yo tengo frío! ¡Ahí estoy aventando cohetes! ¡No puede ser, escuche cohetes! ¡Dios! ¿Será que alguien de ustedes está en el cine, de pura casualidad o no? ¡Sí, sí, en el cine! ¡En el cine! ¡Me están lagueando todo! ¡Pero de eso va el maldito juego! ¡No, no, no! ¡Estoy lagueando a la poderosa! ¡Uy, ahí veo al Dani! ¡No, no, no! ¡Puedes ir por aquí! ¿Quiere estar por acá, Pedrón? Puedo dolerte, Pedrón. ¡Uy, Dios! ¡Qué miedo! Estaba así cerca de mí. ¡Manta, entonces eras tú, no era Pedrón! ¡Ey, escuché! ¡No, escuchaste mal! Yo creo que te estás equivocando, la verdad. ¿Será que sí se habrá equivocado? ¿Será que no se habrá equivocado? ¡Ey, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué haces lagueando! ¡Ay, por acá! ¡Me viste, me viste! ¿Dónde está? No, nada, a ningún lado. Me fui. ¿Cómo que a ningún lado? Se fue. La cabrón no estaba aquí, ¿verdad? La mamá estaba aquí. No, no, no. No estaba por ninguna parte. ¡Corre, Lin! ¿Dónde está? ¡Pobre muchacha! ¡Diosito, qué miedo, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Pancrecito! ¡Pancrecito, esa cabecita, esa barbita guapa que acabo de ver ahí, Pancrecito! ¿Cuál barbita? ¿Cuál? No, esa barbita blaca que acabo de ver. ¡Pancrecito, mira! ¡Esa barbana de linda! ¡Pancrecito! ¡Pancrecito! ¡Pancrecito, feo! ¡No, no, no! ¡Ni madre, Pancrecito, ven por acá! ¡Pancrecito, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡No vas a poder encontrarme nunca! ¡Eso! ¡Pancrecito, ¿por qué te vas, Pancrecito? ¿Por qué te vas, Pancrecito? ¡Me voy, me voy! ¡Eh, qué haces, Silvio ahí! ¡No, me voy! ¡Adiós, Silvio! ¡Adiós, qué gracia de Silvio, hermano! ¡Se fue el gracia de Silvio! ¡Pero bueno, hola, pero ¿cómo estás, hermano? ¡No! ¡No, Pancrecito! ¡Veo para acá, pero! 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 ¡Ayuda! ¡Disculpe, Peser! ¡Guau, qué cartel más bonito! ¡Sí, verdad que te voy a ir! ¡Veo para acá, para acá, para acá! ¡Pobre sabido! ¡No! ¡No, no, no te puedo creer! ¡Mira, te voy a llevar a Silvio! ¡Te voy a llevar a Silvio para acá! ¡Hijo de su madre! ¡¿Qué está haciendo ese cabrón?! ¡Se muere, se muere, Perman! ¡Eso! ¡¿Qué está haciendo eso?! 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 ¡¿Por el greciado?! ¡Por Narco! ¡Ahora ponte ahí a buscarlos, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Te odio! ¡Eso, eso! ¡Qué oculto con Silvio! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¿Cómo cola, manada? ¿Dónde estás? ¡Hola, Dani! ¡Te estoy viendo! ¡Uh! ¿Qué me estás...? ¡Uh! ¡Lis Chase! ¡Frio o caliente, Lis Chase! ¡Eso ser que irás de lejos! ¡Es frío! ¿Por dónde estarán? ¡Es frío a la vista! ¡Soy Dani! ¿Estás a la vista? ¿De pura casualidad no sabe dónde está la señorita Lis Chase? ¿Usted, señorita? Hola, sí. ¿Qué desea? ¿Me puede dar dos hot dogs y una hamburguesa para llegar? ¡Ven, Silvio! ¡Ah, no tengo! ¡Pero tengo esto! ¡Ah, muchas gracias! ¡Que lo disfrutes! ¡No, no es por ahí! ¡Ven! ¡A ti se te antoja algo! ¿Se te antoja algo de ella? ¡Te avento! ¡Yo quiero! ¡Venga, toma! ¡No hay más! ¡Cómete eso! ¡Desgraciado! ¡Ven por acá! ¡Panita desgraciada! ¡Qué le pasa, señor! ¡Agarla, agarla, agarla! ¡Esto está pasado de fecha! ¡Mátala, mátala, mátala, Ferón! ¡Está pasado de fecha! ¡Desgraciado! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Sáquase! ¡Mátalo, tífame! ¡Dios santo, mi pobre PC! ¡A recupero! ¡Mátala, mátala, 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 mátala! ¡Mátala, de fecha! ¡No podemos entrar! ¡Le voy a romper el camión, eh! ¿Qué te parece, Dani? ¡Pumppi! ¡Esto, mátala, mátala! ¡Está pasado de fecha! ¡Te voy a romper! ¡Ah! ¡No, lo puedo creer! ¡Me mató! ¡A ver aquí, maldita! ¡Qué te parece, mátala, pero mátala! ¡Esto, mátala, mátala! ¡Esto, mátala, mátala! ¡Esto, mátala, mátala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué maldita, mátala! ¡Nos vemos! ¡Pero oye, te van a agarrar a ustedes, Manu! ¡Ah, pues sí! ¡Mira, toma, 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 toma! ¡Esto, pero ustedes son muy malos! ¡Sí! ¡Lo cuentes, se matan de una! ¡Están rotos! ¡Ay, lo maté! ¡Pues por menso! ¡Ahora, lichéis! ¡Ahora, lichéis! ¡Ahora, que estén agarrotados! ¡Por acá, gracias! ¡Motras, madres! ¡Oh, oh, oh! ¡Evo la bola de cabrón! ¡Es que sé cómo están! ¡Venga, por acá, venga, por acá! ¡Para qué gracia te culió! ¡Me mató con la espada mutante! ¡Ey! ¡Para qué gracia es una trampa! ¿Qué va a ser trampa, para gracia? ¿Dónde está el chivio? No sé. ¡Chivio, chivio, chivio, chivio! ¡Por ahí lo que ya la has matado, eh! ¡Será! ¡Eres un cabrón! ¡Oh, la madre! ¡Hijo de la chivada! ¡Toma! ¡Qué cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Prohibido! ¡Prohibido usar eso contigo, eh! ¡Me maté, hermano! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio te mataste! ¡Bienvenido, hermano! ¡Sí! ¡Lo maté, pero me maté! ¡Fue como entre las dos! ¡Bueno, ni modo! ¡Siguiente ronda! ¡Listo! ¿Quién es el siguiente? ¡Ya no le toca al Dani! ¡Yo no! ¡Vámonos! ¡Sí, señora! ¡Eso es mío! ¡Larga a Perón! ¡No! ¡A Linda! ¡A Linda le va a tocar! ¡Ah! ¡No, pero yo... ¡Hay un problema, Perón! ¡Me robó el verde! ¡No! ¡Pero el ladrón! ¡Eso! ¡Pero el ladrón! ¡Comunista! ¡Fastidiaos, perros! ¡Se desvió todo! ¡Ven, le tocó a Silvio! ¡Lo siento, Silvio! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡No quiero! ¡Ay, no, manche! ¡Ya te cuida, hermano! ¡Ya te cuida, hermano! ¡Ya te cuida, te bendiga! ¡Adiós, Silvio! ¡What the fuck! ¡Oye, Perón, cierra los ojos! ¡Adiós, hermano! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Uy, aquí alguien dejó cosas tiradas! ¡Cico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Adiós, amor! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listos o no! ¡Ahí vienen! ¡Hola, Pancracio, amigo mío! ¿Cómo estás? ¡Pero, Perón, no me lo traigas! ¡Aléjate de aquí! ¡Hola, Pancracio! ¡Hola! ¿Y esta papadota? ¡Ay, sería una pena que alguien se haya escondido por aquí! ¡No! ¡No, aléjate! ¡No, quítate! ¡No, quítate! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Sería una pena que alguien se haya escondido por aquí! ¿Quién habrá sido? ¡Dios mío, suelto bendito, señor! ¡Y de Cuetes! ¡Y estaba cerca de mí! ¡Pero ahorita yo no te veo! ¡Dios mío! ¡Yo no te veo, Popi! ¡Yo tampoco te veo! ¡Yo los acabo de ver! ¡Ah, ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Te veo! ¡Te siento! ¡Oh, oh! ¡Sí, lo está presente! ¡Yo también te siento, Dani! ¡Ay, no! ¡Pérate, espérate! ¡Qué pasa, Yuri! ¡Cuérete! ¡Dios mío, estoy muriendo! ¿Por qué te mueres, mijo? ¿Por qué se fueron? ¡Guau, papá! ¡Estoy en otro lugar, hermano! ¡No, tú no! ¡Yo vi al Pancra y al Pérmon! ¡Uy! ¡Uy, Pancracio! ¡Pancracio! ¡Dios mío! ¡Chúme el fondo, Pancra! ¡Chúme el fondo! ¡Para que no te pase nada! ¡Calladito! ¡El abuelo es calladito! ¡No se acaba de ver y ya no están! ¡No te veo, eh! ¡Estás pasando muy cerca! ¡Es escondedores fantásticos! ¡Pancracio está debajo de un coche! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Diosito bendito, señor! Oye, pero el mutante no puede pasar por unos ollitas ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué ollitos qué te pasas? ¡Adi, Món! ¡Tocó ser el primero, hermano! ¡No! ¡Te tocó ser el primero, Pancracio! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no quiero ser el primero! ¡Pobre Pancracio! ¡The first, no! ¡The first, no! ¡No! ¡No! ¡De modo, Pancracio! ¡No! ¡El palo! ¡El palo! ¡No, esta vez ya es muy viejo! ¡Pero por qué a mí, desgraciado! ¡Porque no había nadie más! ¡Tantos peces en el agua! ¿Por qué yo? ¡Y te eligió a ti para besarte! ¡Desgraciado! ¡No pasa nada! ¡Yo voy ahora por ustedes, muchachos! ¡Yo voy ahora por ustedes! ¡Aquí te espera! ¡Aquí te espera! ¡No me vas a encontrar nunca, Pancracio! ¡Nunca! ¡Que sí, tonto que sí! ¡Ya vas a ver! ¡Me vas a convertir en mutante y te voy a matar! ¡Vas a decirlo, gamer! ¡Estás heladísimo! ¿Me vas a dar unos besos mutantes, Pancracio? ¡Sí, papito! ¡Ay, no puedes! ¡A mí no me das eso, eh! ¡Oh, está frío! ¡Estás frío! ¡Estás frío, pero al mismo tiempo estás caliente! ¡Pancracio! ¡No sé cómo explicártelo bien! ¡Pero estás cerquita de mí! ¡Si estás frío y estás caliente, significa que estás tibio! ¡Estás chico y estás caliente! ¡Mentira! ¿Dónde estás? ¡Es cobertad! ¡Ah, que la tierra está fría y está caliente! ¡Yo no los veo, eh! ¡Eh! ¡Pancracio, yo estaba por donde estabas antes porque te vi salir a espantarte y apretar la cola! ¡Yo no pienso moverme! ¡Pancracio, estás cerca! ¿Cómo que estoy cerca? ¡Eh, Perlmón! ¡Pancracio, te lo dije! ¡No, Perlmón! ¡Andrita Perlmón! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Eres mío! ¡Dale, amigo mío! ¿Dónde estás? ¡Chicata, Blanquito! ¡Estás! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Acabo de ver algo abajo! ¡No te voy a decir dónde estoy porque ya me he ido! ¡Ay, pobre idiota! ¿Se cree que me va a encontrar? ¡No, he tirado mi antiguiente mutantes! ¡Ahí lo tengo! ¿Qué dices? ¿Dónde estás, Menso? ¡Ya se fue, eh! ¡Permón, ya se fue de dónde estaba! ¡Permón, sí que ya se fue! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi me hago popo! ¿Por qué están tan rojos? ¿Se sienten bien? ¡Sí! ¿Tienes un gatito donde...? ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonito! ¡Se puso en cohete! ¡Se puso en cohete! ¡No, no, porque está muy cerca de mí, cabrón! ¡Ya la sé! ¡Ahí está el blanco! ¡Ahí está Blanquito, Ferón! ¡Cállate el perro! ¿Dónde está el blanquito? ¡Hola, linda! ¿Cómo andamos? ¿Ya me viste? ¡Sí, estás aquí adentro! ¡Qué entiendo! ¡Aquí, coche, ven! ¡Ahí ya voy! ¡Ahí ya voy! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ahí está la señorita! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Abajo, abajo, pégale! ¡Abajo, se le ven las patas! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Eh! ¿Qué haces allá, mentira, tramposa? ¡Ah, qué tonto son! Espérate, la voy a matar con cohetes. ¡Ni me dan! Oye, pero... ¡Pica, pica, Silvio, pica! ¿Pero por qué tiene cohetes el otro? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Se levantó, se levantó! ¡No! ¡Mátela, matela! ¡Sigue picando, sigue picando! ¡Lo voy a matar con cohetes! ¡No, no, no! ¡Mátenla mientras nosotros nos escondemos! ¡Muy bien, Dani! ¡Me va a terminar matando, páncreas! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ay! ¡Ay! ¡En aquí! ¡Mátala, páncreas! ¡Mátala, páncreas! ¡Ahí está! ¡Con una sobredosis de tenura! ¡Ah, huevos! ¡Se murió! ¡Ahora solo falta Dani y Permo! ¡Ven aquí, Permo! ¡Dani! ¡Mira, wey! ¡Wey, wey, gays! ¡Aquí tienes un gatito! ¡Yo no estoy donde estaba antes, así que déjame en paz! ¡Yo no sé dónde estaba! ¡Estás secas de mí, páncreas! ¡Estás secas de mí, no te puedes decir nada más, tigresa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que soy enamorado de todo, menos yo! ¡Estás muy secas de mí! ¡Uy, uy, Macrecio! ¡Estás arreglado! ¡Permos, la quinta, Permo! ¡No pudo pasar! ¡Ven aquí, maldito Permo! ¡Dani! ¡Yo le he leto la peza, hermano! ¡Ahí está muy bien! ¡Ahí la madre! ¡No, está bien la mía! ¡No, Permo, muérete! ¡El poder de las partículas mínimas! ¡Jale! ¡El poder de las partículas mínimas! ¡Aquí está conmigo! ¡Déjame! ¡Eso, muerto! ¡Muerto, maldito! ¡Moriste! ¡Sólo falta Dani! ¡Sólo está Dani! A mí se le ve el ombligo A ver, linda Oye, ¿qué? ¿Cómo? Pues no tengo ombligo ¡No, no manches! ¡Mira estos panzotos que nos cargamos! ¡Pacracio, Pacracio, Pacracio, Pacracio! ¡Pero por qué le cuelgaron las... ¡Está bien la mía! ¡Ya comenzó la garras, señores! ¡Pacracio, Pacracio! ¡Pacracio, Pacracio! ¡Ya la viste! ¿Ya viste? ¡Ah, bueno, ya no! ¡Ya me voy de aquí! ¡Largo, amigo, como lo veis! ¡No, no te vayas! ¡Ay, me caí! ¡Hija de la chica! ¡Ah, cómo la queda! ¡No, baja Dani! ¡Baja de ahí! ¡Baja! ¡Bájate, Dani Gamer! ¡No, no, no! ¡Pura madre! ¡Pura madre! ¡Baja, baja! ¡Pacracio, Pacracio! ¡No, Pacracito, sube! ¡Estás muy corto para subir! ¡Para, va! ¡Perdona! ¡What the fuck! ¡Tu tío me está matando en tren y yo! ¡Eh, maldito! ¡Qué onda con Bermond! ¡Ven aquí, dale, baja! ¡Prepárate! ¡Me has hecho matar a Anita, perro! ¡Mira, para qué va desde aquí, para qué va desde aquí! ¡Oh! 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 ¡Qué les pasa! ¡Oh! ¡No me iba a matar a este fijo! ¡No me iba a matar! ¡Oh! ¡Pero está ahí! ¡Eh! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡No, hijo de la chica! ¡Está bajando! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Mate! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El cargato, el cargato, el cargato! ¡Eso! ¡El grito, el cargato, el cargato! ¡Eso! ¡El grito! ¡Cuál es el cargato! ¡Cuál es el cargato! ¡Mudió al Dani! ¡Gonamos, Team Sangre! ¿Cómo? ¡Ahora yo le doy el botón! ¡Ahora sí, verde, verde! ¡Ahí está! ¡Y yo también! ¡Ah! ¡Le tengo que perder! ¡Me voy a quedar con este gato, malditos asquerosos! ¡Desgraciados! ¡Estáis preparados, chavales! No vale utilizar los cohetes a lo bestia conmigo, ¿eh? Que yo me la gueo Que yo me la gueo Ahorita, porque tú lo dices, no, porque tú lo dices Ya vamos a empezar Es que quiero hasta, a ver, spamear otro poquito más Ay, no, bueno, olvidarnos Vamos, señal He visto así que por aquí, seguro que sigue aquí el perro Ah, no, ahí está, ahí está Mira, ahí veo cohetes, ahí veo cohetes ¿Dónde, dónde los ves? Dejar de spamear Uy, he visto por aquí Alguien de color rosa, ¿eres tú, Lita? Ah, caray Hola, Lita, ¿cómo estás? Hola No, no quiero No quiero No te vayas a meter en el cabello en patita desgraciada Porque por ahí no puedo entrar yo ¡Ya basta! ¡Deja de correr en círculos! ¡Atrápeme! Mira, me estás tocando las narices ¡Ya basta! ¡Te estás diciendo noob sin decírtelo! ¡Dija de su madre! Me estás troleando muchísimo Mira, mírala ¡Guau, sigo dando vueltas! Sigo dando vueltas alrededor de... ¡Un gatito! Pero no puedo creerlo, pero es que sí funciona esa técnica ¿No quieres venir a ver el gatito, Lita? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Hola, hola! ¿Qué es bueno? ¡Eso no me hacía nada, Lita! ¡Hola, madre, Dios mío! ¡Pasta! ¡Qué no me hacía! ¡Voy a matar a Lita! ¡Pero, Perlmón, qué manco que eres! ¡Amigo, qué quieres que te ganara! ¡Qué no haces un asco! ¡Ven aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, Pachi! ¡Es que eres malísimo! ¡Qué malo! ¡No soy malo! ¡Estoy viendo todo lo que está pasando y eres malísimo! ¡No! ¡Me estás troleando muchísimo a Likens, amigo! ¡Pero! ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo que es el piro, un carajo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo creer, hermano! ¡Lita, sal de una vez! ¡Maldita! ¡Tú vas a buscar conmigo porque estoy ladeado! ¿Qué le dijo, qué le dijo? ¿Por qué? ¿Por qué tanta agresividad tú? ¡Ya sé, maldito! ¡Maldita, bueno, ahora no! ¡Pero, Perlmón! ¡Ay, pero! ¡Pero por qué no se muere! ¡Pero por qué no se muere! ¡Pero por qué no se muere! ¡Abrido! ¡Me estás troleando! ¡Maldita, malísimo, malísimo! ¡Maldita, déjame, pasó! ¡Está retirando vida! ¡Pero por qué sí! ¡Maldita, muere! ¡Y el otro con su maldito tubo ese! ¡Ya basta! ¡Me estás troleando! ¡No! Esto es trampa, esto es... ¡No, es que eres malo! ¡Eh! ¡Ya la mataste! ¡Por fin! ¡Después de 20.000 años! ¡Por fin! ¡Mira, Pancracio! ¡Si tus dientes estuviesen tan bien como mi ordenador! ¡Hijo de tu padre! ¡Asqueroso! ¡Que te arreglaste, un gran viejo! ¡Maldito! ¡Nada, Pancracio! ¡Uy, un perrito! ¡Eso, eso! ¡Ataca, ataca a Dani! ¡Muerde, muerde! ¿Cómo que ataque? ¡Oh, wow! ¡Ahora de qué quiere hacer, Lichich! ¡Hola, Pancracio! ¡Hola! ¡Dale ahí, Chivita, Chivita! ¡Perva, ¿qué quieres hacer, hermano? Dani, ¿estás aquí? ¿Dónde estás, perro? En ningún lado, en ningún lado, Perbol ¡Se me ha escapado el Dani! ¡Alguien me puede... ¡Ponenso! ¿Qué les pasa, esta gente? ¿Qué te pasa? Te estoy viendo de lejos Se está riendo sola ahí, de en rojo ¿Qué te pasa? ¿Qué? Es que se nos de Tancracio Mentira, tú no sabes Yo sabía dónde estaba Dani Pero se me ha perdido A ver, uno siempre regresa Donde fue feliz, hermano Ese es el detalle Aquí estoy yo Estoy en la perrera Y no te veo, Dani Ustedes se están ignorando a Silvio Y se está escondiendo muy bien Yo estoy en un lugar bueno Es el lugar bueno ¡Eh, Tancracio! ¡Ya te vi! ¡No escapar! ¡Que sí, que sí! ¡Hola, Dani! ¡No está! ¡Hola! ¡Alla la vuelta! ¡Hola! ¿Cómo andas, hermano? ¡Alla la vuelta! ¡Dani! ¡Dani, allá te voy! ¡Prepárate! No vas a encontrar la manera de subir ¿Cómo que no voy a encontrar la manera de subir? ¿Te crees que estoy sordo, ciego Y que no tengo memoria? Pues estás en lo cierto ¡Ahí está! ¡Prepárate, perro! ¡No vas a subir a sacar, hermano! ¡De que se viva, Tancracio! De nada, de nada Tú sigue bajando ¡Pero Dani, ¿qué es esto? ¡Cuidado! ¡Chaca! ¡Hola, Tancurra, Tancracio! ¡Hola! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! Voy a romper hojas, ¿sí? ¡Ya! 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 ¡Un malecito! ¡No quepo! Silvio, ¿dónde estás? ¡Un perraíto! Escondido, bro Yo aquí me quedo ¡Eh! ¡Aléjate! ¡Cuchela! ¡Ah! ¡Quédale, Tancurra! ¡No puedo subir! ¡Ah! ¡No! ¡Venga! ¡Vale a golpearme y muere! ¡Murió! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? ¡El perfil murió! ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Baja, baja! ¡No, no! ¡Pura madre, pura madre! ¡Ven tú por acá! A ver si... Si tienes lo que tener baja, perro ¡No, no, no! ¡Ven tú, ven tú! ¡No, no, no! Yo no pienso ir ahí porque tengo cuatro corazones y me da por encima ¡Yo menos, yo menos, hermano! ¡No, no, no, no! ¡Linda, linda! ¡Ponte debajo del árbol! ¡Voy a tirar a Dani! ¡Cuál árbol! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Dios mío! ¡Voy a tener feado! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te puedes! ¡Basta, Dani! ¡El fuau! ¡Ahí va, ahí va! ¡Corre por él! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Qué es el tío! ¡What the? ¡Eso! ¡Mira, desde aquí los ando viendo! ¡Es lo que les voy a decir! ¡Ah, bien! ¡Eso! ¡No, pobrecito! ¡Espera, bien todo! ¡El Silvio dijo que nos estaba viendo! Sí, desde ahí vi cómo mataron al Dani en el árbol. Desde ahí... ¿Desde ahí dónde? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ah, hijo de la madre! ¿Ya vieron el cartel que está ahí arriba? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Está aquí abajo, ¿verdad? ¡Dios mío! Pedimos su colaboración. ¡Ay, quién se me va! ¡Yo me meto, eh! ¡Yo me meto! ¡No, de ahí arriba! ¡Es ustedes! ¡Vayan por allá! ¡Bajen, bajen! ¡Y yo me quedo aquí en la alcantarilla! ¡Aquí está tocando el pito! ¡En aquí, Silvio! ¡En aquí! ¡Están corriendo! ¡Aquí está tocando un pito! ¡Pero! ¿De qué estás hablando? ¡Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es que alguien está tocando un pito? ¡Eso es un pito! ¡Conmigo eso no funciona, Silvio Gamer! ¡Eso, matenlo, matenlo! ¡Sí funcionó, Ian! ¡Qué cosa funcionó! ¡Que sí, que el lag está fuertísimo! ¡No, me mató con los cohetes! ¡Ey! ¡Por eso! ¿Dónde está, Silvio? ¡Está hasta el fondo, está el fondo! ¡Hasta el fondo, eh, Silvio! ¡Pefárate, perro! ¡Mi lag puede más que tus cohetes! ¡No me maté! ¡No me maté, Silvio! ¡No me maté, Silvio! ¡No me maté, Silvio! ¡No me maté, Silvio! ¡Que se vea! ¡Que se vea que el lag es poderoso! ¡Ey! ¿Por qué rompió aquí la pared, Silvio Trampocho? ¡Qué gracioso! ¡Ey! ¡Eso no se hace! ¡Última ronda, chicos! ¡El que le tocó, lo tocan! ¡No! ¡No, pero me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Vayan! ¡Escóndanse! ¡Vayan! ¡No me pegues, cochino! ¡Vaya, escóndanse! ¡Ustedes pueden! ¡¿Quién te está pegando?! ¡No sé de qué estás hablando, tonto! ¡Vale, va a convertir! ¡Ustedes vayanse escondiendo! ¡Yo me voy a convertir en mutante! ¡En mutante! ¡Listo! ¡Ya me escondí! ¡Perfecto! ¡No voy a ver! ¡Ah, qué grande y poderoso estás, Pancra! ¡Listo! ¡Diez! ¡¿Qué es eso?! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Venta y cinco! ¡Ochenta! ¡Espera, Pancra! ¡Todavía no! ¡Ocho! ¡No, ya! ¡Ya, tú volteate y busca! ¡Ya! ¡Listo, me volteo! ¡Me volteo! ¡No, no te voltees! ¡Ahí está, me volteé, nenas! ¡Ahí voy, chicas! ¿Cómo que te volteaste? ¡Ya sé! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Las cincuenta! ¡Y el Perman! ¡Otra pivocada! ¡No! ¡Perman! ¿Tú qué? ¿Por qué siempre estás allá como Mencho? ¿Yo qué? ¿De qué estás hablando? ¡Su naturaleza! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡No, espérate! ¡No, espera! ¡No! ¡Ay, no, manches! ¡Me asusté! ¡Madres! ¡A la madre! ¿Por qué te volteaste? ¡Pues no sé! ¡Alguien lanzó cohetes y...! ¡Hola! ¡Eh! Espérate. Espérate. ¿Quién está aquí abajo? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está aquí abajo? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Dime que yo te ayudo! ¡Tú, tú, tú! ¡Que no alcanzo! ¡Que comienza la pelea, hermano! ¡Ya están tocando los puntos otra vez! ¡Me voy a largar de aquí! ¡Me voy a largar de aquí, hermano! ¡Eh! ¡Si tú eres tramposo, yo también! ¡Me voy a poner en creativo y voy a romper todo! ¿Cómo que en creativo? ¡No, no, 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 no! ¡Ey, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Ah, que me caí con mi trampa! ¡No! ¡Ven, Pacrecio! ¡No! ¡No, no! ¡No, si me escapo! ¡No, si me escapo, Pacrecio! ¡Ven aquí, Dani! ¡Ven aquí, cochino! ¡No, ¿para qué me sirve? ¡Ay, cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Ok, señores! ¡Ven aquí! ¡Vaya, papá de tontos! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡Ven aquí! ¡Sí, ven, sí, ven, sí, ven, sí, ven, sí, ven, sí, ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí, allá, allá, allá! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Pura madre, pura madre, pura madre! ¡Venga, Lelí, pégale! ¡Ahí está, Lelí! ¡Ahí está, Maldito Balmón! ¡Eh, pero ¿por qué está rompiendo? ¡Cochino! ¡Pues porque se puede! ¡Cómo sea! ¡Eh, me mataron! ¡Oh, me mataron ese fin! ¡Me quedé buggeado! A ver, eso no cuenta, ¿verdad? ¡Estás engarrotado, viejo! ¡No, no, no, no! ¡Falta Silvio! ¡Silvio! ¡Está engarrotado ese copa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? ¿Aquí? ¿Dónde es aquí? En la alcantarilla, ¿verdad? No. De seguro que... ¿Qué? ¿Qué se refiere a en su casa? ¡Eh! ¡Escuché por aquí unos cuetes! ¿Dónde? ¡Le pegaron al per, mona! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Pero ahí dónde? ¡Allá vente otro cohete! Silvio, ¿no estarás afuera de esto, no? No, ¿cómo crees? ¡No! ¿Qué haces hasta allá? ¡No manchen! ¡Está allá! ¿Hasta dónde? ¿Pero por qué? ¿Por qué el cohete viene este por allá? ¿Dónde está? ¡A su madre! ¡Yo lo mato! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Por dónde te subiste? ¿Por dónde se subió el Dani? ¡Ah, por acá! ¡Muy deligible! ¡Eh! ¡No puedo subir! ¡Ok, de uno a uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vítense gordos! ¡Eh! ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Pero sube! ¡Subimos otros! Yo le espero aquí abajo. ¡Oiga! ¡Eso es gordo! ¡Ya se está yendo! ¡Ya lo vi! ¡Eso es gordo! ¡Ah! ¡Estoy bien tranquilito! ¡Déjame mujer! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cásalo! 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 ¡Vamos linda! ¡Tú puedes! ¡Cásense! ¡Digo, cásalo! ¡Pero no tenemos que casar! ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Aguien! ¡Cásate conmigo! ¡Ay! ¡Ya lo maté! ¡A la más! Bueno, qué rápido, ¿eh? ¡Qué bueno! Y bueno, chicos, espero que el video les haya gustado un montón, chicos, hasta aquí Cometen la palabra mutante, nos vemos, bye, besitos, y un hecho yo, po- Adiós. Bye.